El otro tema para compartir ya en la parte final de Abriendo Puertas es el especial de Abriendo Puertas que vamos a tener mañana a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde el especial de tsunamis en el Perú, lecciones aprendidas y los retos de la GR Desastres, que es una institución internacional que tiene que ver con el tema. El tema y nuestras invitadas, dos profesionales de primer nivel a nivel internacional, la doctora Nabil Moguiano, ella es magíster tenemos en pantalla estudios de posgrado en el Japón directora de investigación de la Universidad Continental profesora de la maestría, ella nos ha proporcionado el video que hemos dado a conocer sobre el tsunami en Toga y es una autoridad a nivel mundial también va a estar con nosotros Olenka Ochoa Berreteaga que es, digamos, parte del equipo de profesionales de primer nivel que tenemos como colaboradores principales en BIS Televisión en los diversos programas y qué más decir de la doctora Olenka Ochoa con respecto a su capacidad profesional ella es consultora de las Naciones Unidas en temas de seguridad y desarrollo pero además tiene otras, digamos, cualidades profesionales que queremos destacar ella forma parte del campus Pensadores Urbanos Perú es la coordinadora del campus la campaña global urbana de las Naciones Unidas ONU Habitat además es experta en temas urbanos y como hemos señalado en seguridad, en desarrollo y gestión local esas son las características profesionales más importantes de nuestras dos invitadas que vamos a tener mañana para tratar el tema tsunamis en el Perú lecciones aprendidas y los retos de GR Desastros mañana a partir de las 3 de la tarde